¡Suscríbete al canal! Además, como freelance, ayuda a negocios locales a mejorar su visibilidad en Internet para que consigan más clientes. Tiene una web, un blog, una newsletter y un podcast que alimenta asiduamente y con bastante estilo y calidad. Y por si fuera poco, es madre de tres fierecillas, dos de ellos en edad de adolescentes. Yo tengo un bebé, nada más. Solo llevo el sed en mi negocio y hay veces que no me da tiempo ni a ducharme. Laura Alfonso viene de Madrid y nos va a enseñar unos cuantos truquis bastante fáciles y para toda la familia para sacarle el máximo provecho a la ficha de Google My Business, Google Business Profile, que se llama ahora. Esa gran desconocida cuando nos damos cuenta de que es mucho más que el poner la chincheta en Google Maps. Tomad nota porque, entre otras cosas, nos va a desvelar una cosa, un truqui que a mí me ha dejado toloca y que nos va a ahorrar mucho, mucho tiempo a la hora de crear nuestras publicaciones en la ficha de Google. Por favor, quiero que deis un fuerte aplauso a Laura Alonso. Gracias. Pues, muchas gracias. Aquí, la verdad es que digo, lo que valgo, ¿eh? Después de esa presentación. Bueno, pues yo lo que quiero daros es algunas pinceladas para explicaros cómo podéis mejorar el posicionamiento de negocios locales. Y sí, lo que quiero deciros es que estoy muy acostumbrada a ver como un checklist de pasos que hay que desarrollar. Pero en muchísimas ocasiones lo que hay que hacer es ver en qué situación se encuentra el cliente y empezar a hacer cosas diferentes. Tengo que pasar yo, ¿verdad? Vale. Bueno, pues hay un dicho que viene del latín, cum romae fueriti romano vivitemore, que significa en español, cuando a Roma fueres, como romano vivieres, y es el típico dicho de, allá donde fueres, haz lo que vieres. Y al final es que es un poco a lo que estamos acostumbrando, ¿no? Acostumbrados, el sentimiento de pertenencia, todos tenemos que hacer un poco lo mismo y no salirnos un poco de lo establecido. Y esto es un dicho, pero luego también tenemos otros dichos como no seas la oveja negra. Y eso de ser la oveja negra viene de que antes estaba muy bien valorada la lana blanca, porque era la que se podía teñir mejor. Y entonces la lana negra, pues no nos servía para nada, entonces, o era más difícil de vender. Entonces, por eso siempre te decían, no seas la oveja negra. Bueno, pues yo vengo a explicaros por qué tenéis que ser la oveja negra cuando estamos posicionando los negocios locales. Porque al final, en un contexto tan competitivo como el en el que nos encontramos, si todos hacemos lo mismo, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Entonces, yo, para contaros un checklist de mejoras que tenéis que hacer para posicionar un negocio local, de verdad que ya hay muchísimas charlas. Pero sí que quiero centrarme en cosas que se están haciendo mal y donde se están haciendo a lo mejor muy igual y podéis diferenciaros. Bueno, pues para posicionar un negocio local, tenemos que saber que lo importante es tener presencia en lo que se llama el local pack. Si vosotros buscáis bar de tapas, restaurante, dentista, lo que normalmente os muestra Google es lo que se llama el local pack o el map pack, que es este mapa con tres resultados. ¿Por qué aparece ese local pack? Porque Google entiende que el usuario está en una fase totalmente transaccional. Es decir, que realmente quiere ir a un sitio o quiere comprar. Es decir, que si tú estás buscando cómo me tengo que teñir los zapatos, desde luego no te va a mostrar una tienda de betunes en un local pack. Te mostrará resultados informativos. Pero si tú buscas zapatería, ya sabe que quieres comprar. Entonces, fijaros que es súper interesante estar en ese local pack como negocio local, porque el usuario está en un momento totalmente transaccional, quiere gastar dinero. Por tanto, es muy importante que tú estés ahí posicionado como negocio. Y para estar en este local pack, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues las fuentes de información que utiliza Google y que son claves para tener presencia y posicionar el local pack son cuatro. Por un lado, la ficha de Google Business Profile, la antes conocida como Google My Business. Y esta, digamos, que tiene un peso de un 60% en lo que es el posicionamiento local. Como la tengáis mal trabajada, la verdad que ya lo tenéis complicado. Luego está la web del negocio, la parte de reseñas y luego también las menciones, citaciones y todo tema del in-building. Entonces, vamos a ver un poco el tema de la ficha de Google Business Profile. Uno de los aspectos que afecta al posicionamiento es el título que tú te hayas puesto en la ficha. Es decir, ahí normalmente en el título que tienes que poner el nombre de tu negocio. Pero resulta que como Google esto no lo tiene muy bien depurado, si tú metes ahí palabras clave, resulta que te va a funcionar para posicionar bien. Y hay gente que lo sabe. Y entonces dice, Arturo, Méndez, Álvaro, Madrid, sushi, pollos asados, tapa, menú, días, cóteles. Entonces, bueno, pues este negocio quiere posicionar para un montón de cosas. No es demasiado serio, pero es que la cuestión que cuando uno quiere posicionar, si esto funciona, oye, pues tonto el último, ¿verdad? Bueno, pues meter las palabras clave en el título es interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahora me voy a centrar aquí en Torre Lodones. Espero que nadie sea el propietario del restaurante Baelo. Pero mirad, yo aquí he hecho una búsqueda a distancia, que eso también interfiere, influye en el posicionamiento local. Yo, por ejemplo, si me voy a ir a hospedar a otra zona, voy a hacer turismo, voy a buscar hoteles en. Entonces, esa búsqueda con modificador geográfico es muy interesante. Entonces, este restaurante se llama Restaurante Baelo sin más. Pero lo que ha hecho es poner en el título de la ficha Baelo Restaurante Torre Lodones. ¿Con esto qué está haciendo? Fijaros, estando más lejos que los otros restaurantes respecto a donde yo me encontraba, porque el factor de proximidad es importante. Yo quiero ir a Torre Lodones, pero lógicamente no me va a mostrar el que está más lejos. Me mostrará normalmente el que está más cerca. Pero como resulta que ha puesto la palabra clave Torre Lodones en su título, aparece en primera posición. Entonces, esto, digamos que no está acorde a las políticas de Google, pero si nadie lo reporta ni nada, pues se está beneficiando de esas búsquedas de usuarios que están fuera de Torre Lodones que vienen al pueblo y que quieren estar en un restaurante. Entonces, como vemos, el título de la ficha es importante. La categoría. La categoría sí que es un aspecto que hay que saber seleccionarla. Y aquí me encuentro con que todos los negocios normalmente tienden a poner la misma categoría. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando todos los negocios ponen la misma categoría, si no diferenciarse mucho más, a veces el factor decisor va a ser precisamente el precio. Entonces, hay que saber diferenciar. Sigo en Torre Lodones. Aquí la búsqueda es por restaurante. Y aquí encuentro a Baelo, restaurante Torre Lodones. Y aquí encuentro a Torre Bistro. ¿Qué pasa si yo hago ahora una búsqueda que sea restaurante de tapas? De repente ya no aparece Baelo, sino que aparece Torre Bistro. Oye, si estoy poniendo restaurante, ¿por qué aparece uno en otro? Bueno, pues resulta que Torre Bistro ha elegido como una de sus categorías bar de tapas. Entonces, por eso le está mostrando cuando yo estoy buscando restaurante de tapas. Baelo sí que utiliza bastantes categorías, pero no ha utilizado la de bar de tapas. Entonces, por eso no aparece. Cuando estás en un sector muy competido, donde hay mucha densidad competitiva, es importante que no te mimetices, que no utilices las mismas categorías que los otros. Porque es que entonces, al final, se va a producir una cosa que se llama filtrado de ficha. Que os explico aquí. Aquí estoy buscando abogados en Torre Lodones. Entonces, fijaros, yo desde mi casa me aparecen estos. Pues Galán de Mora, Barça y Soler, Ana Barrero, JL. Y sin embargo, si hago Zoom, digo, a ver, ¿qué más hay? Resulta que me encuentro que al lado de Galán de Mora Abogados hay un AGAJM Abogados, que por aquí no estaba. Y también me encuentro un Anton Abogados, que tampoco estaba. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que Galán de Mora Abogados tiene puesta la categoría de abogado y AJM teniendo más reseñas y mayor valoración. Porque fijaros, aquí tiene solamente una reseña de una estrella y aquí ocho reseñas con una valoración de 4,5 sobre 5. Es decir, realmente este parece que es el que puede ser el negocio que mejor puede satisfacer a un usuario. Pero no ha puesto la categoría de su negocio. Por eso Google lo omite. ¿Y qué pasa con Anton Abogados? Anton Abogados sí ha puesto la categoría. Pero está tan próximo a Galán de Mora Abogados que al final Google ha decidido mostrar uno en lugar de otro. Porque Google lo que busca es mostrar diversidad. Entonces dice, bueno, pues como los dos son de lo mismo, pues muestro a uno. Entonces tenemos que buscar, cuando hay mucha densidad competitiva, pues categorías que la principal sea diferente. Entonces, precisamente, por ejemplo, en abogados y en restaurantes tenemos muchísimas variedades. Por ejemplo, tenemos bufete, tenemos abogado penalista, tenemos abogado matrimonialista. O sea, hay muchísimas categorías. Entonces tenemos que ver si estamos posicionando bien o no porque de eso dependerá que tengamos mayor visibilidad y con eso mayores clientes. Entonces, ¿qué más quería contaros? La parte de preguntas y respuestas. La parte de preguntas y respuestas es como un foro donde en ocasiones el negocio se piensa que es una sección donde le preguntan y él responde. Pero la cuestión es que puede responder cualquiera. Y si el usuario no responde, pues se queda ahí, se genera ahí el eco. Y entonces, fijaros, aquí os muestro el ejemplo de un negocio donde tiene un montón de preguntas y nadie responde. Aquí, en el corte inglés, nos encontramos que una pregunta que ha respondido otro usuario, porque el corte inglés tarda en responder y entonces otro usuario ha respondido. Y aquí tenemos otra pregunta donde sí ha respondido el corte inglés. Como negocio, nos interesa ser nosotros los que respondamos porque nosotros podemos controlar qué queremos responder. Aquí, en este caso, la ficha del corte inglés, la pregunta y respuesta que está mostrando Google precisamente es la que ha respondido otro usuario. Oye, si ha respondido lo que tú quieres, fenomenal. Pero si no, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues tienes que ser ágil. Y también os recomiendo que, en el caso de que no hayas respondido lo que tú quieres, respondas tú y consigas que tus amigos, tus compañeros desde diferentes cuentas de Gmail, le den a me gusta a tu respuesta por encima del otro usuario. Y entonces, de esa manera, conseguirás que destaque la tuya. Bueno, y para estar al día, pues no os olvidéis de activar la parte de avisos para estar súper pendientes cuando llega algún tipo de duda o sugerencia. Las fotografías. Las fotografías también son súper importantes. Fijaros cómo ha evolucionado la SERP desde 2016 al 2021. Antes mostraba solamente el nombre de los negocios. Luego empezó a mostrar fotos. Y aquí muestra carruseles de fotos. Y aquí es importante porque si lo que está buscando el usuario resulta que el negocio tiene una foto relacionada, Google la va a mostrar. Entonces, aquí buscaba pendientes de oro. Bueno, pues aquí ve que esta joyería tiene algo parecido. Pero si el negocio no tiene ninguna foto que esté relacionada con lo que el usuario está buscando, mostrará siempre una fotografía de la fachada. Entonces, es importante que si tienes fotografías de diferentes productos o servicios que sabes que están demandados, que lo incorpores en tu ficha para que vaya acompañado en el local pack. También las fotografías son interesantes que aparezcan también en tu web. Fijaros aquí un dermatólogo que poniendo los dos en la web tema de dermatólogo especialistas en acné, como este, tiene una fotografía donde tiene el título de dermatólogo especialista en Madrid, síntomas del acné, aparece y ranquea en primera posición. Ah, bueno, y aquí os doy una URL que es muy interesante para que identifiquéis qué está entendiendo Google de vuestras fotos, ¿vale? Porque yo tenía un cliente que le gustaba hacer jabones con formas de bombas. Y entonces, pues, Google no entendía bien que eso era jabones y le costaba bastante posicionar por las fotos. Entonces, bueno, ahí para que sepáis. Y luego ya tenemos la parte de publicaciones. Esta es un gran desconocido. Aquí los negocios que lo utilizan, que son pocos, un 4%, lo utilizan mal. ¿Por qué? Porque normalmente suelen replicar lo que están poniendo redes sociales. Y el usuario, el modo en el que está el usuario cuando está en redes sociales, no tiene que ver cuando está la parte de local pack. En redes sociales, el usuario está informándose, divirtiéndose en un momento de relax. No está en un momento de transacción. Sin embargo, en las publicaciones, cuando salta a las publicaciones, el usuario está en ese modo transaccional. Por tanto, no le empieces a contar tu vida. O sea, empieza a contarle cosas para fomentar precisamente la transacción. ¿Y dónde aparecen las publicaciones? Pues aparece a final de la ficha y justo debajo de final de la ficha aparecen otros competidores. Por eso es importante que cuanto más larga y más contenido tenga tu ficha, más lejos tendrá la información de otros competidores tuyos. Pero no solamente ahí. Si tú, por ejemplo, aquí estoy buscando cafetería que haga frappuccino, pues como en ese momento Starbucks tenía una publicación de un frappuccino, fijaros cómo destaca con este snippet de justificación, que es así como se llama. Entonces, eso ayuda también a la conversión. Y no solamente destaca la parte de localpack, sino que también destaca en la parte de mapas. Fijaros, aquí yo estaba haciendo una búsqueda de escape room. Entonces, aquí me muestra uno de los escape room y aquí me aparece, no se ve bien, pero se aparece el libanés sawarma, que es un restaurante, y pone oferta disponible. Fijaros cómo teniendo una oferta se puede aprovechar de una venta cruzada, porque el usuario está buscando otra cosa, está buscando un escape room. El restaurante no le puede ofrecer un escape room. Pero fíjate que gracias a que alguien está buscando una oferta o un servicio de otro negocio, al buscarlo le aparece, oye, que aquí tienes un restaurante que tiene una oferta disponible. Pues oye, a lo mejor si voy a este escape room ya aprovecho y me voy a estar restaurante porque sé que tiene una oferta. Entonces, Google lo que está haciendo es fomentar muchísimo esa parte. Y entonces, hay diferentes tipos de publicaciones. Antes había de COVID, que ha desaparecido hace unas semanas, pero ahora tenemos publicaciones de eventos, es decir, si hacéis talleres en vuestro negocio, lo podéis incorporar. También tenemos las de ofertas, que estas además destacan muchísimo porque las suben de posición en esa ficha que os he mostrado. A ver, aquí. Cuando son de oferta, las sube para acá. Entonces, las destaca aún más. Y además, cuando estamos en móvil, no sé si lo he puesto. Esperad. Y cuando estamos en móvil, fijaros, la suele aparecer, suele crear una sección específica de ofertas donde se destacan. Y además, también aparecen en el resumen. En la primera pestaña también aparecen las ofertas. Entonces, Google está dando mucha importancia. Entonces, dejar de contar cosas que contaré. Sigáis en Instagram y poneros a contar realmente cosas que son transaccionales y que van a terminar de ayudar a convertir. ¿Quién lo trabaja muy bien? Yo soy una fan de Starbucks y sus publicaciones porque lo hacen, francamente, genial. Pues, sí, las publicaciones para mí son una herramienta que ya os digo, súper útil, que está infrautilizada, pero, bueno, son un poco tediosas de trabajar. ¿Por qué? Porque no te deja planificarlas. Es decir, dices, venga, quiero hacerlo el jueves. Pero justo el jueves viene un cliente, estás ahí en la vorágine, no te acuerdas y dices, madre mía. Bueno, pues, Google no te deja planificarlas. Luego, también es cierto que no te avisa si, por ejemplo, una publicación se rechaza. Yo tengo un cliente que se dedica a hacer tatuajes en los pezones de las mujeres que se han sometido a mastectomías. Entonces, eso Google lo considera que es una fotografía ofensiva y no deja mostrarlo. Entonces, de primeras parece que lo va a publicar y a lo mejor a los 10 minutos te lo has rechazado. Si ya encima que has estado el jueves pendiente, venga, que lo publico y a los 10 minutos se rechaza, pues, a lo mejor no te enteras hasta la semana siguiente cuando vas a hacer la siguiente publicación. Y luego, también es cierto que no tienes estadísticas por tipo de publicación. Es decir, si eres un negocio que, por ejemplo, tienes una parte dedicada a niños y otra parte dedicada a adultos, pues, quieres saber cómo funcionan las publicaciones de niños y cómo funcionan las publicaciones que tienes de adultos. Pues, digamos que Google no te da esa información. Tienes que ir a un Excel, vas mirando la información de cada uno de los posts y lo vas trabajando. Entonces, fruto de este trabajo, pues, he desarrollado una herramienta que se llama la app localsuite.io, que lo que permite es precisamente poder planificar todo, recibes avisos en el caso de que tus publicaciones sean rechazadas y luego, además, puedes publicar a un clic en varias publicaciones. Si eres un negocio que tienes varias sedes, ahora mismo tienes que ir copiando y pegando la misma publicación, por tanto, repites el proceso y es una pérdida de tiempo. Entonces, de esta manera, no. Simplemente dices en qué publicaciones, con un clic, vas sumando publicaciones y ya lo tienes todo. Entonces, con todo esto, ¿qué os quiero decir? Que os salgáis de lo establecido, que de verdad, porque todo el mundo le esté funcionando bien al vecino poner una categoría o cosas parecidas, no quiere decir que a ti te vayan a funcionar. Y, sobre todo, cuando estáis trabajando donde hay mucha densidad competitiva, es que tenéis que hacer cosas totalmente diferentes, porque si no, el pescado está vendido. Gracias. Gracias. Hola. Gracias. Si tú de repente decides cambiar tu nombre y ahora mismo te llamas, siempre le pongo el mismo ejemplo, el ratoncito Pérez. Eres una clínica dental y te llamas el ratoncito Pérez. Y es que a lo mejor el ratoncito Pérez puede también ser una tienda de libros. Pues si tú cambias y pones clínica dental, el ratoncito Pérez, no es un abuso de palabras clave a saco como lo que hemos visto, pero sí que te va a ayudar a posicionar. Sí que os digo que cuando hagáis cambios, y sobre todo en el nombre, porque claro, no es una cosa que vaya a cambiar con asiduidad, esperéis a lo mejor dos o tres días hacer otro cambio. Imagínate, por ejemplo, el cambio de categoría que te he comentado. Pero sí, hacer cambio de nombre afecta. Lo que pasa es que si haces abuso de palabras clave, te puedes ver con una suspensión de ficha. Entonces, a lo mejor, o sea, tienes que valorarlo. Vale. Y la siguiente pregunta es, yo tengo un negocio que me están alquilando un espacio de un negocio ya, pero estoy pensando en cambiarme a un negocio, a mi negocio, pero en otro local. ¿Cambiar la ficha para otra ubicación también influye? A ver, va a variar tu posicionamiento en función de la competencia que tengas en el nuevo sitio. Lo que sí que te recomiendo es que no crees una ficha nueva en la nueva ubicación y que luego digas, ¿qué hago con esta? Porque luego ya tendrías que pedir la fusión de las fichas. Entonces, tienes que anticiparte, ponerte en contacto en el foro de ayuda de Google Business Profile y entonces decir que quieres mudarte para que ellos también, digamos, un poco te encaminen. En principio, lo ideal es que cambies la dirección a la nueva ubicación y si apareces en directorios, en otros sitios, con páginas amarillas, cosas así, que también hagas el cambio para que a Google no le resulte raro. Bueno, Laura, es que estoy como loca por hacer cambios ya de Google Business porque no tengo todo mal. Como consejos como profesional, porque sí que quería dar una cuenta, pero me saltan muchas dudas con el tema de las imágenes. Cuando realmente no tienes un producto, como en mi caso, que doy un servicio, ¿con qué imágenes podría jugar? Porque de momento yo tengo fotos mías de perfil, pero por lo que me has dicho, como que no. Eso no me interesa. ¿Qué tipos de imágenes podría...? Sí, pero, por ejemplo, Google siempre recomienda fotos de empleados, fotos de las estancias y también fotos de los productos. Entonces, que tengas fotos tuyas de perfil, pues perfecto. Que tengas, a lo mejor, si recibes marina en donde tú estás, agente, fantástico. O eres una persona que eres online, servicio online. Bueno, pues es que no deberías tener ficha, ¿vale? Pero yo tampoco la tengo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí lo que te tienes que poner es como área de servicio. Es decir, que eres un negocio que no recibe a gente, sino que atiende a clientes en domicilio, ¿vale? Entonces, ahí no tienes que tener publicación de ubicación, ¿vale? Porque para qué vas a poner tú dónde estás si nadie puede ir a tu ubicación. Y tienes que poner las áreas de servicio a las que atiendes y nunca pueden exceder de aproximadamente dos horas en coche. Porque sí que me encuentro muchísimo que atendemos al mundo entero. Sí, sí. Pero como esto es posicionamiento local, no hay que pasarse dos horas en coche. ¿Vale? Bueno, así ya vuelve a funcionar. Bueno, lo primero, muy buena la charla, me ha molado un montón. Y lo segundo, si tienes, por ejemplo, una policlínica de fisioterapia, se supone que la ficha del profesional no deberías tener dos fichas de fisioterapeuta porque se pueden filtrar. ¿Cómo solucionas eso? Vale, pues lo tienes que solucionar de dos maneras. En primer lugar, la ficha del fisioterapeuta tiene que ir acompañada del nombre del negocio. Policlínica de no sé qué y luego el nombre del fisioterapeuta. Y lo que tienes que hacer es buscar una categoría que esté relacionada a la categoría del centro pero que no sea la misma para que no se produzca el filtrado de ficha. Porque yo tengo entendido, por ejemplo, que no puede haber más que un profesional de un tipo dentro de una ficha. Claro, tienes que buscar la diferencia. El otro día, por ejemplo, yo estaba trabajando con un gabinete de psicólogos. Pues entonces, a uno le hemos puesto consejero matrimonial, a otro le hemos puesto psicólogo infantil, a otro le hemos puesto psicólogo normal. Y entonces, lo que estamos intentando es capturar muchísima más demanda. Porque si no, se produce el filtrado de ficha. Y es recomendable también que el número de teléfono sea distinto. Porque si no, también suena raro. Tenemos solo tiempo para dos preguntas. Una por aquí y la de la primera fila. Cortitas, por favor. Hola, lo que te he comentado un poco antes. Nosotros tenemos un cliente con la ficha suspendida. La razón no la sabemos, ¿no? Hemos hecho todo el proceso que hay que hacer para intentar recuperarla. No hay manera, por la razón que sea. Entonces, ¿hay alguna otra opción alternativa que no sea la de recurrir al equipo de Google y que revisen si las facturas, si la fachada, si el no sé qué? ¿Existe alguna otra alternativa? A ver, lo que hay que intentar averiguar es el motivo del porqué de la suspensión. Porque hay dos tipos de suspensiones, las suaves y las severas. Las suaves, digamos que no puedes gestionar la ficha, pero la ficha sigue apareciendo en el mapa. Y luego las severas son aquellas que no puedes gestionar y tampoco aparecen en el mapa. Cuando son severas, son bastante más complicadas de recuperar. Pero tienes que intentar averiguar qué es lo que se ha producido. Normalmente, una suspensión severa puede deberse a varias suspensiones suaves. Por ejemplo, si eso me encuentro mucho, has cambiado el nombre, has abusado de palabras clave, te cambian el nombre, te lo rectifican, vuelves otra vez y así varias veces, pues al final acabas teniendo una suspensión severa. También puede ser por un reporte de competidores. A lo mejor los competidores han sugerido un cambio de tu ficha y han avalado con cierta información. Entonces, antes de ponerte en contacto, tienes que intentar saber qué has podido hacer porque eso es que habéis hecho algo. O sea, si no, no se suspende así como así. Entonces, en lauralfonso.com, el buscador busca suspensiones y te viene precisamente la diferencia entre suspensión suave y severa, por qué motivos se ha podido producir y viene el enlace a un sitio donde puedes pedir que te las restauren. Pero recomiendo que mires antes que has solventado los posibles motivos de suspensión para que no tengas... Claro, pero es que es un poco raro que... Porque diga alguien, es una charcutería, si de repente las reseñas están hablando de lo buen psicólogo que eres, ¿sabes? Es un poco raro. Yo creo que ahí la suspensión debe estar por otro motivo. Me hablabas de que era un negocio de toldos. Entonces, ¿un negocio de toldos que recibe clientes o va a domicilio de cliente? Vale, pero es que a lo mejor tú decías que tenía como cinco fichas. ¿Y las cinco tienen establecimiento físico para recibir a clientes? Vale, pues entonces, si esas fichas no se están solapando entre sí, mira a ver el motivo de la suspensión, pero porque alguien haya dicho que eres charcutero, es que hay otras muchas señales de que dicen que eres otra cosa, ¿sabes? Vale, perdona. Laudalcesto.com en el buscador. Habíamos dicho un par de preguntas rapidillas y demás para que nos dé tiempo al otro ponente. Yo lo tengo como área de servicio. Lo tengo como área de servicio. Entonces, ¿penaliza mucho en no tener la chincheta una dirección en cuanto al SEO local? Sí. Sí, las áreas de servicio hoy por hoy posicionan peor que los negocios físicos. O sea, sería forzando un poquito más que los demás, supongo. Sí, sería cuestión de que te pusieras como lugar físico y así un poco conseguirías. Y luego ya si consigues que te hagan preguntas y respuestas, a lo mejor hasta consigues el snippet de tráfico de negocio y también te ayuda. Ahora hay que trabajar. Muchas gracias. Vale. Como te he cortado, perdóname, te emplazo a que sigas preguntando luego si quieres a Laura. Me dicen que por ahí hay también más preguntas. Os emplazo a que preguntéis ahora a Laura, porque además, aunque no lo pone en el programa, ahora hay un ratito de café hasta las seis de la tarde. O sea, que ideal para atacarla, pero dejadla que tome café. A partir de las seis, os espero aquí. Por favor, sed puntuales porque llega una tanda de charlas muy, muy rápidas. Y como se suele decir, quien no espabila, no sale la foto. Nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!